Te regalaré mi soledad Todo lo que sé y no sé Te daré también Todos los barcos y los pájaros que hay Dentro de mí para que puedas navegar Y volar conmigo Ven, quiero que veas el cielo desde el mar Quiero que veas el mar desde el cielo Y desde el cielo el mundo como es Te regalaré más que los barcos y los pájaros Mi fe, mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé, te amaré No, no serás una reina También no construiré un palacio para ti Más tendrás todo lo que vive en mí Te regalaré mi soledad Mi soledad, mi rebelión, mi juventud Mi transparencia, mi transparencia, mi canción, mi libertad Todo lo que sé y no sé Y te amaré Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé, te amaré Te regalaré Más que los barcos y los pájaros Mi fe, mis pensamientos, mi horizonte, mi verdad ¿ Más que el padre de todas las mujeres que jamás amé Más que el padre de todas las mujeres que jamás amé Gracias.